Hola chicas y chicos, telenoveleros, bienvenidos a este nuevo episodio de Así gastan su fortuna. Hoy te hablaré cómo gasta su fortuna la polémica cubana de 50 años, Niurka Marcos. Niurka Marcos tiene una fortuna valorada en 150 millones de dólares. Sí, sí que los escándalos y ser vulgar vende. Niurka Marcos tiene esta fortuna debido a los años de trabajo y prostitigo y mucho trabajo duro en la televisión. También por campañas publicitarias que ha realizado y derechos de autor por su libro. Y inversiones que ha realizado la artista. ¿Pero quieres saber cómo gasta su dinero Niurka Marcos? Pues la actriz es dueña de una línea de taxis en México de EFE. Inversión que ella realizó en el año 2010. Aparte de la línea de taxis, Niurka Marcos es dueña de una cadena de peluquerías en Miami. Así que gasta dinero invirtiendo. Aplausos por ti, Niurka. También Niurka compró una casa valorada en 10 millones de dólares en una exclusiva zona de México de EFE. En vacaciones, Niurka siempre, siempre, siempre viaja a Cuba a hacer algunos rituales de santería. Los cuales gasta solamente en hospedaje más de 20 mil dólares. Su religión, la religión santería, también le representa un gasto. Ya que le paga al chamán, al brujo, como se llame, le paga alrededor de 7 mil dólares por los rituales que le idealiza a la cubana. Otro gasto que tiene esta hermosa cubana es de 30 mil dólares al mes en cirugías. Pues la cubana se inyecta la cara, se realiza liposucción, aumento de busto casi todo el tiempo. Además, para lucir aún más radiante, Niurka usa pestañas costizas que valen 60 dólares y las usa todos los días. Y las tira cada vez que las usa. Es decir, si usa una pestaña diario, Niurka gastaría 21 mil dólares al año. Increíble, ¿no? También esta cubana gasta 2 mil dólares simplemente en manicure. ¿Se imagina gastar tanto por tener las uñas de Niurka? Niurka cuida mucho su alimentación. Así que cuenta con una nutricionista personal. La que le dice lo que debe comer, lo que no debe comer y cómo sería la dieta estricta del artista. A esta señora, Niurka le paga 7 mil 500 dólares al mes simplemente por su dieta. Aparte, Niurka tiene una dieta bastante estricta la cual gasta más de 10 mil dólares simplemente en alimentos veganos. ¿Qué te parece esta información sobre la polémica de Niurka, Marcos? Déjame en los comentarios y por supuesto suscríbete. Se despide La Brujita Telenovelera.